Yo soy Daniel y hoy vamos a jugar en el multijugador de Asphalt 9. Como veis estamos cargando una carrera contra jugadores. Ya empezamos la carrera y ya empezamos con Turbo. Uy, vamos por aquí. Uy, voy súper rápido. Yeah. Yo voy súper rápido. acordou eso. No sé si no se nada. Tenía una musculación. No, 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 no Mira por aquí Uuuuui No Bueno chicos ¿Qué pasa?